Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en el día de hoy. En nombre de la FIUC quisiera dar la bienvenida a todos los presentes a este conversatorio que coanimaremos una vez más el profesor Francisco de Ferrari de la Universidad Católica Silva Enriquez de Chile y una servidora. Como quizás será de su conocimiento, este es el segundo conversatorio de un ciclo de cuatro que estamos dedicando al intercambio de buenas prácticas responsables en cuatro ámbitos distintos, siempre teniendo como referente al marco Newman sobre responsabilidad social universitaria que hemos elaborado en la FIUC. En el conversatorio de hoy nos vamos a centrar en la gobernanza universitaria y concretamente en dos buenas prácticas que tienen que ver con los valores de inclusión, de honestidad y de transparencia. Voy únicamente a decir lo que todos sabemos ya y es que el ámbito de la gobernanza es un ámbito clave que varía en función de cada institución, pero que sin lugar a duda estructura, orienta y dirige el conjunto de los miembros de la comunidad universitaria y de sus actividades. No quisiera alargarme mucho más, porque lo más importante son las buenas prácticas y el momento de intercambio que podemos tener como resultado, pero sí reiterar que esperamos que estas buenas prácticas presentadas y el intercambio que las va a seguir les puedan ser de ayuda. Y ahí sí que ya pasó la palabra a Francisco, quien nos va a hablar de la importancia que tiene el desarrollar una gobernanza que ponga a las personas en el centro y que tenga en cuenta su dignidad. Creemos que esto es algo clave y lo queremos transmitir. Pues adelante, Francisco. Muchas gracias, Montserrat. Montserrat, un abrazo y muchos saludos a todos, a todas, repartidos por distintos lugares del mundo. Estamos principalmente, bueno, Mabel, que nos va a compartir hoy día, que lo hace desde Italia, o Cristian desde Manizales, pero estamos repartidos en muchos países distintos, ciudades distintas. Y como decía Montserrat, hoy la temática de la cual vamos a conversar tiene que ver con una gobernanza bajo la perspectiva de la responsabilidad social universitaria. Hay muy poca literatura al respecto. En general hay literatura asociada, literatura, por ejemplo, científica, asociada a la responsabilidad social y la docencia, el currículum, la proyección, la extensión o la vinculación con el medio. Hay también bastante literatura en el último tiempo a propósito de lo que conversábamos en la oportunidad anterior sobre el cuidado del medio ambiente o la sustentabilidad, el cuidado de la casa común. Pero en esta materia, en gobernanza, es donde se podría decir que hay menos desarrollo científico o elaboración teórica al respecto, desde una perspectiva de la responsabilidad social universitaria. Y tal como decía Montserrat, bajo el marco Newman, liderado por Montserrat desde la FIUC, tal como ha mencionado ella, que bajo el paraguas de la gobernanza se entiende, por ejemplo, el equilibrio de los poderes, los espacios de toma de decisión y cómo se garantiza la participación de las distintas personas que convivimos en un espacio educativo como las instituciones de educación superior. Es lo que en algunos lugares se entiende como la teoría de los grupos de interés o los stakeholders. En nuestro caso preferimos hablar de cómo coexisten, cohabitan y se relacionan los distintos grupos que integramos estas comunidades. Por otro lado, tal como decía Montserrat, la eficacia de los sistemas. O sea, después uno podría comprender como un hito significativo el año 2009 que el presidente Barack Obama saca esta idea de los principios del gobierno abierto, no sé si recuerdan, que garantizaba la rendición de cuentas, la transparencia, la participación, la colaboración en los organismos públicos, que es lo que después se comienza a llamar como nueva gestión pública. En este caso, en las universidades también eso comienza a ser muy fuerte, al menos en los últimos 20 años, con planes de desarrollo estratégico, con metas, con indicadores, con procesos definidos. Ahí Cristian, a propósito de su rol como director de calidad y también Mabel, nos van a compartir esa experiencia de estas dos comunidades específicas. Y por último, tal como también lo mencionaba Montserrat, bueno, la prevención del fraude, los mecanismos de control interno, la accountability o la rendición de cuentas, ¿para qué? Para garantizar, en el fondo, que hay un buen uso de recursos, tanto de las instituciones como las instituciones que tienen recursos del Estado. Muchas de nuestras instituciones se financian en buena medida con recursos públicos y, en ese sentido, el deber o la responsabilidad de rendir cuentas pasa a ser algo estructural. Entonces, sin mucho más preámbulo, quisiera compartir tres citas de una conferencia o una reunión que sostuvo el Papa Francisco en enero de este año con motivo del centenario de la FIUC. Entonces, les voy a compartir las tres citas que me parece que pueden ser interesantes a la hora de de dar pie, perdón, al o de abrir este espacio de conversación. No sé si No sé si se está compartiendo Montserrat. A mí no me aparecen. Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Ponme en modo presentación, si puedes. Sí. Sí. Ahí se está proyectando. Bien. Tal como les comentaba en este discurso del Papa a la delegación de la FIUC, él decía, el documento lo pueden ver en internet, decía, en un tiempo en el cual incluso la educación está volviendo su negocio y grandes fondos financieros sin rostro invierten en las escuelas y en las universidades como si fuese la bolsa de valores, las instituciones de la iglesia deben demostrar que tienen una naturaleza diferente y que se mueven de acuerdo a otra lógica. Un proyecto educativo no se basa solo en un programa perfecto, ni en un equipamiento eficiente, ni en una buena gestión corporativa. En la universidad debe palpitar una pasión más grande, se debe notar una búsqueda común de la verdad, un horizonte de sentido y todo esto vivido en una comunidad de conocimiento donde la generosidad del amor, por así decirlo, es palpable. Por eso les digo, no pierdan el apetito, mantengan la intensidad del primer amor, que las universidades católicas no sustituyan el deseo con el funcionalismo o la burocracia. No es suficiente conceder títulos académicos, es necesario despertar y custodiar en cada persona el deseo de ser. No basta diseñar carreras competitivas, se debe promover el descubrimiento de vocaciones fecundas, inspirar caminos de vida auténtica e integrar la aportación de cada uno dentro de las dinámicas creativas de la comunidad. La universidad es un recurso tan indispensable como para vivir solamente al compás de los tiempos y aplazar la responsabilidad que representan las grandes necesidades humanas y los sueños de la juventud. Por último, dice el Papa Francisco, no podemos confiar la gestión de nuestras universidades al miedo. Desafortunadamente esto sucede más frecuentemente de lo que se piensa. La tentación de encerrarse detrás de las paredes en una burbuja social de seguridad, evitando los riesgos y desafíos culturales y dando la espalda a la complejidad de la realidad puede parecer el camino más fiable. Una universidad que se protege dentro de los muros del miedo puede tal vez alcanzar un nivel de prestigio, reconocimiento y apreciación, ocupando los primeros lugares en la clasificación de producción académica. Pero como decía el pensador Miguel de Unamuno, saber por saber, eso es inhumano. Debemos preguntarnos siempre, ¿para qué sirve nuestra ciencia? ¿Qué potencial transformador tiene el conocimiento que producimos? ¿A qué y a quién servimos? La neutralidad es una ilusión. Por ello, una universidad católica tiene que tomar decisiones y ésta debe ser un reflejo del Evangelio. Muy bien, con esa breve cita inspiradora y movilizadora, más bien, del mismo Papa Francisco, vamos a presentar a Mabel Mercado, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión para la Calidad de la Pontificia Universidad Gregoriana de Italia, que nos va a presentar la buena práctica de los mecanismos de consulta. Y posteriormente, Cristian Gutiérrez, quien es director de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Católica de Manizales, en Colombia, nos presentará la buena práctica en prevención de irregularidades. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos desde Roma. Espero no confundir el italiano con el castellano, pero pienso que se va a entender lo mismo. Ahí se ve muy bien, Mabel. ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, entonces, digamos que para nosotros un punto fuerte que vino afuera también durante la… cuando hicimos el service, el marco Newman, fue uno de los puntos fuertes de los resultados, fue esta amplia consultación con distintos representantes de todos los sectores de la universidad. Y sobre este punto se trabajó ulteriormente. El desafío, digamos, en ese momento y también ahora sigue siendo, fue que la Universidad Gregoriana, a diferencia de otras universidades jesuitas, donde los miembros jesuitas son una minoría, en la gregoriana no es así. Y digamos que el gran desafío fue abrir a otros miembros no jesuitas, digamos, sea religiosos o laicos, de poder entrar en los órganos de gobierno de la universidad, porque hasta hace pocos meses atrás los lugares de decisión y dirigentes tenían que estar formados solo, solo por los jesuitas. De este modo, como pueden ver ahora en esta slide, por cinco siglos fue siempre así. Solo en los sectores, digamos, administrativos y técnicos, poco a poco fueron entrando otros directores laicos, que era un poco por la falta de vocaciones también de jesuitas, ¿no?, para este tipo de trabajo. Durante, en cambio, este año académico, el Papa Francisco, por voluntad suya, en diciembre del 2019, a través de un quirógrafo, decidió que las tres instituciones jesuitas presentes en Roma, la gregoriana, el Instituto Bíblico y el Instituto Oriental, fueran integrados en una única institución que toma siempre el nombre de Pontificio Universidad Gregoriana. Y en esta nueva, digamos, integración-institución, se dieron un nuevo estatuto, en el cual, y esta es una gran novedad después de cinco siglos, donde los decanos de las facultades y los presidentes de los institutos, nosotros tenemos seis facultades, tres institutos y distintos centros, con la autorización del vicegran canciller, que es el general de los jesuitas, el padre general, estos roles pueden ser ocupados por no jesuitas. Y en el Consejo del Rector, por la primera vez, puede participar un miembro no jesuita. En este caso fue nombrado el secretario general de la universidad, que es un laico. Digamos que la gregoriana fue siempre muy abierta a tomar decisiones, siempre en modo consultando las personas competentes en el campo, aunque si no hacían parte de la governance. Por ejemplo, el caso de los estudiantes, nosotros tenemos estudiantes de 120 países, y también profesores, nuestra universidad es muy, muy internacional. Y para nosotros, digamos, para la gregoriana, la presencia de los estudiantes es fundamental. Tratamos de poner al centro siempre el estudiante, en cualquier actividad de la universidad. Y ellos tienen distintos grupos donde los estudiantes pueden aportar las ideas que tienen, las observaciones, sugerencias, para mejorar la universidad. Lógicamente, el nuestro no es un sistema democrático, como no lo es en la mayor parte de la iglesia. Pero se pone mucha atención a recibir el input de los estudiantes. Por ejemplo, ellos participan al grupo de los representantes de los estudiantes que se encuentran una vez al mes, durante todo el año académico. Se encuentran con las autoridades académicas. Y ahí condividen todo lo que comparten, todas las dudas, problemas, propuestas. Ellos también, los estudiantes, participan en todos los consejos de las facultades, los institutos y los centros. Y también en el Senado de la Universidad, con un buen número de representación. En la Comisión de la Calidad, también ahí participan los estudiantes en modo permanente. Cada tres años tienen un rol que dura tres años. Y, por ejemplo, en este año que nosotros hicimos como Universidad del Plan Estratégico, en la comisión del plan, había un estudiante en modo permanente, y los otros distintos estudiantes, al menos 12 o 13, participaban en los grupos de trabajo sobre este plan. Al mismo tiempo, el personal administrativo y técnico, muchos de los responsables de estos sectores no son jesuitas, son laicos. Y somos muy consultados sobre nuestro trabajo. Y esta es una cosa muy, digamos, donde se ve también, no solo con los estudiantes, con nosotros o con los profesores del cuerpo docente, se ve lo que es el carisma de los jesuitas, que es la cura personalis, es el puntan a la formación integral de la persona. Por eso también el modo de ellos de consultarse, de gobernar, es muy abierto, muy transparente. Nosotros hacemos una, todos los responsables de sectores, hacemos una vez al mes, nos encontramos con el rector y los vicerectores, para discutir sobre nuestro, el trabajo de cada uno de nosotros, para ver las propuestas, los problemas, etc. También los profesores y los docentes tienen una gran participación en el gobierno de la universidad. Nosotros tenemos profesores, muchos profesores no jesuitas, piensen que el cuerpo docente jesuita son solo un 25% de toda la universidad. Hay muchos profesores estables, no estables, estables también sacerdotes, religiosos, laicos, laicas, que participan activamente en la gestión de la universidad, como directores de centros, de institutos, de comisiones, de consejos, forman parte del senado académico. Por ejemplo, cada decano o presidente del instituto no puede tomar decisiones sin consultar a los profesores y el voto de los profesores, en este caso, los vincula a la decisión que tomarán. Digamos que para la universidad la opinión de cada uno de los miembros es fundamental. Cada dos años nosotros hacemos, siguiendo también, digamos, las directivas de ABPRO, los cuestionarios de satisfacción de los distintos sectores, de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo. Y todas las respuestas, los resultados de estos cuestionarios ayudan al gobierno, aquí tiene la responsabilidad última de la universidad, ayudan mucho para poder mejorar, no solo la enseñanza, sino también los servicios y la gestión general de la universidad. Este modo, esta manera participativa que tiene el gobierno de la universidad, de consulta, de transparencia, de apertura, favorece mucho el sentir a cada uno de nosotros que pertenecemos a esta universidad. Y hacemos parte de la misión, no solo de la universidad, sino también de lo que es la misión de la Compañía de Jesús, de los presuntos. Y con esto termino la presentación. No sé si se entendió algo. Perfectamente, perfectamente, Mabel. Creo que damos directamente paso, ¿verdad?, a Cristian, que no sé si está conectada, sí, ahí está, que no me aparece en la pantalla. Vamos a dar paso a Cristian y de ahí luego vamos a ver cuáles son las reacciones que tenemos. Adelante, Cristian. Y muchísimas gracias, Mabel. Creo que quedó muy claro, pero siempre, ¿verdad?, esas presentaciones siempre dan lugar a que surjan, ¿no?, como eso, como reacciones, como preguntas, comentarios. Yo tengo varios, pero evidentemente vamos a privilegiar, pues, al público. Entonces, adelante, Cristian. De ahí hablamos. Monserrat, ¿vamos con la presentación o con los comentarios a la...? No, con la presentación. Dejaremos los comentarios para después. Sí, está un minutico. Entonces, yo comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo en estos momentos la presentación? Sí, la vemos, la vemos bien. Listo, bueno, perfecto. Entonces, vamos a tratar de ser breves en este momento. En este momento, queremos saludar de manera especial a la doctora Monserrat Alom, al doctor Francisco de Ferrar, y también saludamos a quienes nos acompañan detrás de la pantalla. Y, bueno, les agradecemos la invitación a participar en este importante conversatorio. En el contexto del programa Universidades Responsables, Diálogos de Norte y Azur, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la buena práctica denominada Gobierno Institucional y Transparencia. Es una práctica que se ha venido configurando en el contexto de los procesos de autoevaluación, de autorregulación institucional y, lógicamente, del buen gobierno. Entonces, básicamente, la buena práctica se enmarca a partir de los resultados de la evaluación de la responsabilidad social universitaria de manera particular en el área de gobernanza, en la dimensión, prevención de irregularidades y de la corrupción. Poco de contexto antes de iniciar con la buena práctica de nuestra institución. La universidad fue fundada en 1954 y a lo largo de su historia ha evidenciado ese compromiso por la formación integral desde una perspectiva científica, humana y cristiana. Desarrolla sus funciones en los campos establecidos por la ley colombiana, la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. Nuestra institución está inspirada en la obra de Marí Cuspán y su espíritu misionero que logra a través de los años y a través de manera particular de la educación y la salud responder a las necesidades de los lugares donde hace presencia la congregación que ahorita está en 37 países y en Colombia que tiene su única universidad. La Universidad Católica de Manizales ahora cuenta con cinco facultades, 41 programas académicos, alrededor de 3.200 estudiantes, 274 profesores y una presencia en alrededor de 12 regiones del país. ¿Cómo se empieza a configurar esta buena práctica abordada desde el gobierno institucional y la transparencia desde la participación que tuvo la universidad en esta medición del marco Newman? Allí fuimos destacados por nuestra responsabilidad social con un desempeño favorable y en el caso particular de la gobernanza, también como comentaba quien nos antecede en la palabra, tuvimos ahí unas buenas prácticas en torno al buen gobierno y de manera particular a la prevención de irregularidades y de la corrupción. ¿Cómo se empieza a configurar esta buena práctica a nivel institucional desde nuestro proyecto educativo universitario? Como decía hace un momento el doctor Francisco de Ferrari, la Universidad Católica ha hecho un esfuerzo importante y decidido durante los últimos años por constituir su proyecto educativo universitario y todos estos asuntos relacionados con el gobierno en un objeto de estudio. En ese sentido, a través de diversos mecanismos hemos abordado estas iniciativas a través de procesos participativos, corresponsables y hay algunas producciones que ya tenemos también a disposición de ustedes en torno a estas reflexiones. Nuestro proyecto educativo universitario en este caso se concibe como el fundamento para el gobierno institucional, la administración, la evaluación y la autorregulación y el desarrollo y proyección de la gestión académica y administrativa. En este caso es un proyecto educativo universitario que se configura a partir de los estatutos del marco normativo y regulatorio para la prestación del servicio educativo en la universidad y que contiene las principales orientaciones para la gestión académica y administrativa. Hay un asunto importante del marco deontológico de la institución que está establecido en el PU en los enunciados históricos y fundantes y es tal vez desde allí, desde donde la institución empieza a abordar todos estos ejercicios de buen gobierno y es el marco estratégico para la educación presentación en América Latina y el Caribe. Allí nosotros recibimos una orientación de la congregación en términos de la generación de una cultura institucional sustentada en la participación, la corresponsabilidad, la efectividad, la racionalización de los recursos y el buen gobierno desde criterios de transparencia. Entonces es un elemento de entrada que se transversaliza en todo el marco normativo y regulatorio de la universidad para prestar el servicio educativo con criterios de pertinencia y calidad. Entonces parte del gobierno institucional y la transparencia de la Universidad Católica de Manizales y esos mecanismos que se establecen para ejercer el rol recomendado a través de las normas, de los procesos y demás, se abordan desde nuestro proyecto educativo universitario, que en este caso es un faro que ilumina el desarrollo de la gestión académica y administrativa alrededor de estos criterios de transparencia y alrededor también de esos principios de participación y corresponsabilidad. Nosotros alrededor del buen gobierno y la transparencia institucional tenemos otro mecanismo que es de fundamental importancia y que de alguna manera fue el que apalancó el resultado de esta dimensión, de esta área dentro del marco NUMO y es el código de ética y buen gobierno. Nosotros el código de ética y buen gobierno lo concebimos como una práctica de la autonomía universitaria desde criterios de calidad y procesos de formación de ciudadanos con sentido ético y social. Esta herramienta, esta norma a nivel institucional se consolida a través de cuatro grandes elementos. El primer elemento aborda todos los asuntos relacionados con la plataforma estratégica, los referentes normativos, los valores corporativos que tienen un acento importante en la defensa de la vida, la justicia, la paz, la convivencia ciudadana, los principios éticos y la política ética de la institución. Desde allí hay unos principios orientadores que de alguna manera nos permiten a nosotros regular nuestras actuaciones. Entonces, ¿qué nos dice la institución en el código de ética y buen gobierno? Hay unos principios éticos para que usted ejerza sus labores académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión alrededor de la transparencia, la cultura de la calidad, la cultura de la rendición de cuentas, el respeto al principio de la legalidad en torno a valores y la confianza en la dirección institucional. Además de prestar un servicio honesto, íntegro y justo, es algo que también se aborda mucho desde la filosofía institucional. Este código de ética y buen gobierno fue actualizado en el 2023, respondiendo también a los cambios normativos que tuvo el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Colombia. Hay una segunda dimensión dentro del código que aborda los compromisos, los conflictos de intereses y la adopción de prácticas de buen gobierno. En términos de los compromisos, asumimos todos como comunidad universitaria un compromiso y es fortalecer el ejercicio participativo, ecuánimo, ecuánime y el equilibrio en los organismos de gobierno. Entonces, igual que en el caso de la Gregoriana de Roma, hay una decisión histórica que han tomado la institución. Nuestra universidad está sobre los 70 años de fundación y siempre fue regentada y administrada por la congregación. Tiene personería jurídica de la arquidiócesis de Manizales. En una ocasión, durante dos periodos rectorales, tuvimos como rector a un padre, a un sacerdote que hace parte de la arquidiócesis. Ahorita hay una decisión revolucionaria, muy visionaria, y por primera vez en la historia de la universidad, desde esos estatutos también se abre al trabajo con los laicos. Entonces, allá hay un ejercicio importante alrededor del fortalecimiento del equilibrio de poderes y todos estos asuntos de ejercicios participativos y ecuánimes. Entonces, ahorita estamos en un momento muy particular. También, por primera vez en la historia, un laico asume la rectoría de la universidad. Eso también da cuenta de las apuestas congregacionales en el sentido de su reestructuración y demás. Tenemos también allí desde el Código de Ética y Buen Gobierno declaradas unas buenas prácticas para el gobierno universitario, que van desde el fortalecimiento del ejercicio de los organismos de gobierno. Obtuvimos un sello de no discriminación que reconoce las buenas prácticas institucionales en torno a la no discriminación, al favorecimiento de trabajos y espacios, de trabajos sanos y seguros que profedan por la salud y el bienestar emocional de los colaboradores. Hay varias políticas que abordan con todo el criterio de rigor los asuntos relacionados con los derechos de autor alrededor de las labores de docencia, investigación, extensión y proyección social, internacionalización. Algunas prácticas en torno a la anticorrupción y lavado de activos. Nosotros como colaboradores, por ejemplo, es uno de los asuntos que es transversal en el Código de Ética y Buen Gobierno. No tenemos prohibido recibir algún tipo de dinero o influencias en la toma de decisiones para la contratación con el Estado, para la contratación alrededor de algún proceso de extensión, de proyección social, etc. Otras buenas prácticas de gobierno que se desarrollan dentro de esta segunda dimensión, los asuntos de autoevaluación de nuestros organismos de dirección y gobierno, que están muy concentrados dentro de los sistemas y los modelos de efectividad institucional, la rendición de cuentas, los sistemas de control y vigilancia para el personal administrativo y académico, que se abordan desde el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, los estatutos, la evaluación óptima de proveedores y contratistas en el caso de la gestión administrativa, los sistemas académicos, los sistemas de evaluación al desempeño profesoral, etc. Entonces son las buenas prácticas que se configuran y que de alguna manera dan cuenta del gobierno institucional y de la transparencia de la universidad a través del establecimiento de estas estructuras a partir de las cuales se toman las decisiones. Otra dimensión que aborda la declaración de los grupos de interés y su relación con la comunidad universitaria. Entonces esto lo que favorece es la relación con el sector externo, con las diferentes personas y organizaciones con las que la institución de alguna manera se vincula para la prestación del servicio educativo. Y finalmente unas orientaciones en torno a los responsables de la dirección de la universidad y a los sistemas de control y vigilancia y a la relación de estos sistemas con los órganos de control. Nosotros a partir del modelo de efectividad institucional, que es un elemento que hace parte de esta buena práctica, hemos configurado el sistema integrado de gestión. Dentro de este sistema integrado de gestión hay unos macroprocesos de evaluación, control y seguimiento que nos permiten a nosotros abordar toda esta dimensión de reflexionar y mejorar en torno a los procesos de autoevaluación, autorregulación, rendición de cuentas y auditoría interna y externa. De alguna manera los sistemas de control y vigilancia de la universidad se materializan a partir de la implementación y mejoramiento de su modelo de efectividad institucional y de su sistema integrado de gestión. Desde allá hay unas estructuras y unos mecanismos para la revisoría fiscal alrededor de la implementación de los estatutos financieros para los procesos de auditoría interna y externa, alrededor del control interno y ya los asuntos de mejoramiento continuo y autorregulación que se abordan alrededor de esos mismos procesos de gestión de la calidad y de normalización técnica. Y tenemos también, ya para ir cerrando la buena práctica, alrededor de estos sistemas de control, vigilancia y del modelo de efectividad institucional, nuestro sistema institucional de rendición de cuentas, que es el que nos permite dar cuentas a la sociedad del desarrollo de nuestras labores formativas, programas académicas, docentes científicas, culturales y de extensión a través de tres dimensiones, del aseguramiento de la calidad, del direccionamiento institucional, que de alguna manera nos permite dar cuenta del cumplimiento de estas orientaciones del proyecto educativo y del plan de desarrollo y de la referenciación. Es que desde allí se abordan todos estos ejercicios que abordamos en rankings y en marcos de referencia internacional como el marco NUM. Todos estos asuntos hacen parte del código ética y buen gobierno a partir de estos cuatro elementos que cuentan con una estrategia transversal de desarrollo, cualificación y mejoramiento del capital humano e intelectual. Todos estos asuntos que yo les he venido compartiendo y que hacen parte de cómo la institución desarrolla el gobierno institucional y la transparencia están mediados por una estrategia transversal denominada el Seminario Permanente en Gestión de Instituciones de Educación Superior. Nosotros a través de una insignia digital lo que hacemos es que, y una microcredencial es que vamos abordando unos ejercicios de sensibilización, de entrenamiento, de formación y toma de conciencia con la comunidad de profesores, de estudiantes, de administrativos y de directivos en torno a las implicaciones que tiene para la institución, el código ética y buen gobierno, las estrategias y los mecanismos que hay definidos en ese sentido y alrededor de las buenas prácticas los asuntos que hace un momento estábamos compartiendo alrededor del ejercicio participativo, ecuánime, el equilibrio de poderes, la inclusión y la equidad como políticas constitucionales y de ley general que en este caso propenden por la equidad y la democratización de la educación, el asunto de la regulación de los derechos de autor en las labores y todas las acciones y estrategias y los mecanismos que tenemos para prevenir el lavado de activos y la anticorrupción. Entonces, básicamente, eso es lo que desde la Universidad Católica de Manizales queremos compartir con ustedes en torno a esta práctica del buen gobierno institucional y la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy completo. Bueno, ya estoy viendo manos bien levantadas, pero quizá antes de dar la palabra a los participantes estaría a ver un poco la reacción que tienen los invitados, los dos invitados que han presentado una buena práctica relacionada con el trabajo que se está llevando a cabo desde la universidad. Creo que estaría bien tener este momento de reacción y de ahí sí dar la palabra al público, que es un poco la dinámica que dijimos que íbamos a seguir. Saqué un poco de paciencia y ahí abrimos. No sé quién quisiera hacer algún comentario, Cristian o Mabel, quién tiene algo que decir. Gracias, Cristian. Si quieres, yo continúo ya para que la doctora Mabel pueda cerrar con esta parte del conversatorio. En relación con la presentación y con la socialización de la buena práctica que tenemos de la Universidad Gregoriana de Roma, pues nosotros también lo íbamos comentando acá en el equipo. Nos tejemos y nos armonizamos con un asunto clave alrededor de los desafíos, que era lo que planteaba Mabel al iniciar su presentación. Consideramos que con lo que se ha venido abordando hasta el momento, hay unos desafíos del gobierno universitario que están muy armonizados con las lógicas de trabajo de América Latina, del Caribe y del Espacio Europeo de Educación Superior, y que también están en sintonía con lo que acabamos de escuchar en términos de la buena práctica de la Universidad Gregoriana de Roma. Como ellos lo han venido abordando, a nosotros nos parece muy pertinente, nos parece clave. Hay un primer desafío al que hay que darle continuidad en términos de estos organismos de gobierno que participan, que se hacen corresponsables y que propenden por el equilibrio de poderes. El hecho de que la universidad también se haya abierto al trabajo con los laicos, con los seglares, es muy importante. Y da cuenta de esa participación corresponsable y de lo que pretendemos también en términos de la educación católica. ¿Eso en qué está materializado? Lo decía Amabel de manera reiterativa. En la vinculación de los estudiantes en las comisiones de calidad, en los consejos, en la formulación de los planes, también lo hacen los profesores, etc. Entonces, de alguna manera, abrirse al trabajo con los laicos, porque es algo que nosotros ahorita estamos viviendo en la institución, es de fundamental importancia. Lo otro es que esto también posibilita, que es otro de los grandes desafíos, la incorporación de agentes externos al gobierno. Entonces, mire que allí hay diversidad, hay ya unos mecanismos de gestión colegiados, abiertos, transparentes, y que de alguna manera siempre van a dar cuenta del carisma de los jesuitas. Allí Amabel también hacía referencia en ese asunto, cómo vienen trabajándolo de manera particular con los profesores, con los estudiantes, como agentes externos al gobierno, que se incorporan a la vida y a la cotidianidad de la institución. Y finalmente, un gobierno, otro desafío al que hay que darle continuidad, un gobierno que le otorga sentido a la corresponsabilidad a través de esos actores líderes en la dirección y control que tienen alguna incidencia en la toma de decisiones a través de todos estos sistemas y estos mecanismos que acabamos de revisar. Entonces, me parece que son tres desafíos a los que hay que darle continuidad y que de alguna manera se van configurando a partir de este ejercicio que se plantea del buen gobierno universitario. Lo dejaría ahí también para escuchar de pronto la reacción de... Muchas gracias. Sí, Amabel, adelante. No, para mí fue, digamos que tengo primero una pregunta para Cristian. La Universidad Católica de ustedes está, digamos, que nos dan títulos no solo católicos, sino reconocida por el Estado colombiano. Tienen la doble paciencia. Por eso tienen un control más fuerte, porque nosotros, por ejemplo, siendo una universidad pontificia, dependemos completamente del dicasterio para la educación y la cultura y algunos títulos de nuestra universidad están reconocidos solo por el Estado italiano y no todos. Y por eso el control externo en la gregoriana es menor, es mucho menor, porque el dicasterio no tiene... No es como un gobierno nacional que tiene tantos indicadores, tantos controles. Y esta libertad, digamos, entre comillas, puede ayudar como no, digamos. Por eso me parecía súper organizada con tan pocos años, digamos, de vida, ¿no? La universidad de ustedes me parecía muy, muy, muy bien estructurada. Acá es un poco distinto, digamos, como... Por eso, digamos, el hecho de poder entrar en la corresponsabilidad del gobierno, como laicos, como otros religiosos que no son jesuitas, para nosotros es muy, muy significativo, porque es la primera vez en cinco siglos. Y entonces es un momento realmente histórico, donde el rector, cuando le dije que iba a participar en este conversatorio, me dijo, ay, esperemos que se hable del gobierno participativo, porque él es americano y tiene otra mentalidad completamente distinta de la mentalidad europea. Es mucho más abierto, mucho más democrático, y digamos que los estatutos no permiten una democracia, pero muchos jesuitas, y él en particular, son muy abiertos a que todos participemos. Y esto, digamos, es un gran desafío en este momento de la universidad que se está realmente transformando. Puedo decir esto y agradecer a Cristian y a la presentación que hiciste. Gracias a ti también. Gracias, gracias, Mabel. Bueno, a mí estas presentaciones me evocan varias temáticas, pero no las voy a detallar aquí, ¿no? Pero solo comentar, por ejemplo, que, bueno, en el día de hoy, hace nada, hace como apenas dos horas, tuvimos en la sede de la federación la visita de una representante de la UPAE, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla de México, y, de hecho, ellos han estado trabajando mucho en la cuestión del liderazgo para el bien común. Y ella nos contaba, ¿no? Nos contaba, bueno, la importancia que tenía, ¿no?, precisamente de formar a líderes, ya sea líderes, que luego, pues, van a estar a la cabeza de las universidades o de las empresas o de otras instituciones con esta orientación a construir el bien común, ¿no? Y la importancia, pues, que tienen los procesos participativos, el hecho de que todas las voces puedan ser reconocidas, ¿no? Y cómo un líder que quiere construir el bien común lo que hace es dignificar a las personas para que ellas puedan, a su vez, dignificar a otras personas. En fin, que hay muchas, habría mucho que decir, pero esto, pues, que quería comentarlo, ¿no?, porque hace eco con lo que, con una conversación que acabamos de tener, ¿no?, hace poco con esta representante de la UPAEP, ¿no? Y, bueno, sí, lo que comentaba, pues, el profesor Francisco de Ferrari, ¿no?, cuando hablaba del New Public Management, que es un sistema de gestión, ¿no?, que, bueno, que ha penetrado como todos los sectores de la sociedad, incluidas las universidades, y las diferentes actividades, ¿no?, que uno, pues, está realizando en ellas, ¿no?, y que, por un lado, es un sistema, pues, que nos viene del sector comercial o con ánimo de lucro, muy estructurado, pero que está teniendo unas repercusiones a veces que no son deseables o no para los que no, digamos, tenemos esta visión, pues, anclada en una serie de valores, ¿no?, católicos. Entonces, ahí vemos también muchas tensiones y, bueno, ahí me paro. Vamos a, no sé si Francisco quiere añadir algo y ahí sí pasamos la palabra al público, porque es importante, ¿no?, que los que nos están acompañando también puedan, pues, reaccionar, preguntar, comentar, pero habría, evidentemente, ¿no?, mucho que decir. Sí, yo solo, en breve, me parece muy interesante como tanto Mabel como Cristian presentan que, en el fondo, la responsabilidad social universitaria tiene que ver con el rol social que una universidad o una institución de educación superior cumple en un contexto determinado. O sea, como decía Mabel, no dependen del Estado directamente, por lo tanto, el deber de rendición de cuentas tiene otras dinámicas. Y por eso lo que decía Cristian, y lo compartimos mucho desde Chile, con las agencias aseguradoras de calidad o las superintendencias del Estado que rigen el funcionamiento de las instituciones, bueno, hay todo un estándar que no solo es interno, sino que viene exigido por una normativa. Entonces, me parece que eso entrega también matices que son muy interesantes a la hora de pensar cómo cada institución va comprendiendo y comprendiéndose a sí misma. Muy bien, Francisco, si te parece, voy a dar la palabra a la primera persona que creo que ya la había pedido hace un rato, que es Víctor Rafael. A ver, aquí me aparece Víctor Rafael. Ahí está, ahí le vemos. Probablemente sea yo, Víctor Rafael, Martín, Fiori. Sí, usted es usted. Bueno, encantado. Un gran abrazo desde Colombia, desde Bogotá. Estoy en la Universidad Católica de Colombia, que tiene una realidad ligeramente diferente porque es una universidad laica que se inspira en los principios católicos. Está reconocida y auspiciada por la Iglesia Católica en Colombia, pero sus autoridades son producto de la elección propia de los integrantes de la universidad, de su directiva. Es una fundación, además. Bien, pero no quiero extenderme mucho para dar espacio a otras personas en cuanto a esto, pero sí hacer un par de comentarios muy valiosos. Primero, agradeciéndole profundamente a la doctora Mabel y también al doctor Cristian por esas muy lúcidas exposiciones. Y quisiera hacer un comentario que de alguna manera, perdón, también viene preparado por lo que nos decía Francisco José hace un momento, ese elemento de la contextualización de las diferentes universidades. porque, por ejemplo, en el tema de la calidad, creo percibirlo claramente tanto en la Gregoriana como en la Universidad de Manizales, hay un tema consensual y contextual también que es bien importante tomar en cuenta. Pudiéramos pensar a través de la literatura sobre calidad, por ejemplo, que la UNESCO también lo ha trabajado bastante, la calidad es un elemento que debe ser consensuado, no puede ser impuesto, sino que debe ser consensuado. Y en este sentido, no se trata de consensuar como se consensúa en un mercado económico, en un mercado político, en absoluto. Nuestras universidades católicas pueden hacer esta consensualidad desde compromisos con principios y valores cristianos. Y esto nos lleva a un elemento interesante que dejaría nada más planteado para en algún otro momento retomarlo, y es que las buenas prácticas que sostienen la gobernanza universitaria están cambiando, están, digamos, desplazándose desde un paradigma de control que por mucho tiempo ha regido las buenas prácticas, es decir, los mecanismos de control de esas buenas prácticas, control interno y control o rendicontacciones o, digamos, el demostrar ante las instancias, por ejemplo, estatales u otras que se está cumpliendo adecuadamente con principios de participación, se está desplazando de un paradigma de control como eje central a un paradigma de cuidado. Y esto no es, digamos, simplemente una moda o una tendencia, es ir al fundamento de los principios cristianos. Cuidado significa cuidar la propia comunidad universitaria y por lo tanto la participación, la libertad, la valoración de las opiniones de cada uno de los estamentos universitarios es fundamental. El cuidado es hacia adentro y el cuidado es también hacia afuera y allí se reactualiza y se redefine la responsabilidad social universitaria desde el cuidado más que desde el cumplimiento y el control del cumplimiento de los elementos de una política de responsabilidad social. Por lo tanto, esto nos puede llevar y simplemente con esto termino y preguntándole un poco a los a ambos expositores, tanto a Mabel como a Christian, digamos, cómo perciben esos mecanismos de comunicación con la sociedad que permitan hacer una calidad consensuada sobre principios, no sobre elementos que tengan que ver con la calidad del producto o la calidad del servicio, no, con principios de cuidado de la propia comunidad universitaria, de la comunidad digamos, social en el contexto en el cual estamos y en definitiva de la comunidad global de la que nos habla el Papa Francisco. Las citas que nos daba Francisco José al comienzo son decisivas para ello y podrían mostrarnos justamente que el cuidado se basa en esta percepción de la interdependencia en la que nos encontramos todos los seres humanos. La interdependencia constructiva, claro, es la base del pensamiento de una universidad solidaria, por ejemplo, una universidad que se base en una ética de la cooperación y una universidad que en el fondo sea también la que redefine la sostenibilidad, un elemento clave para la responsabilidad social desde lo humano, desde la persona. Bueno, quería hacer este comentario que me inspira muy, digamos, muy fuertemente tanto la exposición de la doctora Mabel como de Cristian con el énfasis de que la responsabilidad social está yendo hacia el cuidado y hacia un consenso basado en el cuidado. Gracias, no es propiamente una pregunta, era de alguna manera un cuadro tal vez para valorizar lo que nos han dicho estos expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Rafael Martín. Efectivamente, nosotros desde la FIUG, desde hace cierto tiempo, hemos acuñado o estamos utilizando la expresión la cultura del cuidado que también está siendo retomada por ejemplo desde España por las universidades católicas españolas. no sé si Cristian o Mabel tienen algo que decir, que añadir. Cristian, veo que dices que sí, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, sobre la calidad alrededor de los principios, compartirles también un poco cómo la Universidad Católica de Manizales ha venido abordando este asunto. Tiene toda la razón, tiene toda la razón allí el doctor Víctor Rafael. A nosotros lo primero que hicimos a nivel institucional para poder materializar todas esas intenciones y esas aspiraciones en torno al buen gobierno y demás fue entre todos sobre principios definir el enfoque de la calidad como la Universidad Católica de Manizales asume el enfoque de la calidad total o de la calidad. En ese sentido, nosotros a nivel institucional hicimos un ejercicio participativo corresponsable que logró integrar alrededor de 2.858 representantes de la comunidad universitaria para conceptualizar ese enfoque de la calidad. ¿Cómo lo vemos hoy? Como el resultado de la orientación hacia el logro de la misión a partir del carisma congregacional de las hermanas. Entonces, mire que trasciende un poco esa lógica instrumental la calidad como proceso, como intención y ya la aborda un poco sobre principios. para nosotros la calidad es un concepto multidimensional, polisémico, que valora el acto educativo, la relevancia de lo aprendido y la efectividad académica y administrativa. Entonces, mire que con lo que dice ayer el doctor Víctor trasciende un poco esa lógica instrumental. Ya en términos de la cultura del cuidado, allí también es algo que hemos venido movilizando durante estos últimos periodos reconociendo que los aspectos asociados al cuidado también cumplen finalidades formativas que de alguna manera en el caso de nuestra institución le otorgan carácter integral a esa formación socio-humanística. Y ya en el contexto de la responsabilidad social, la cultura del cuidado que también es algo que se aborda desde la filosofía de la Universidad Católica de Manizales nos permite retroalimentar nuestro quehacer con la realidad de los entornos y articular todos los ejercicios de manera particular de proyección y responsabilidad social universitaria a la docencia, la investigación, la extensión, la proyección social, la internacionalización como una vía para vincular ese conocimiento académico con problemas y necesidades de los lugares donde hacemos presencia. Entonces yo creo que ha sido algo también fundamental ver la calidad y concebirla sobre principios y abordar todos estos asuntos de responsabilidad social universitaria alrededor de la cultura del cuidado con ese acento de poder con ese acento reconociéndolo como una vía para vincular todo el conocimiento con los problemas y necesidades de los lugares donde hacemos presencia que de alguna manera también es el llamado que hace ahorita el Papa Francisco y la Iglesia Católica con todo lo que se viene planteando en ese sentido. Eso como frente al aporte del doctor Víctor Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias Cristian. Creo que Mabel también quería responder de alguna manera y luego pasaremos la palabra a otra persona que está conectada y que la ha pedido hace ya tiempo. Adelante Mabel. Muy brevemente estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Víctor que se pasó del control al cuidado. La calidad para nosotros es esto porque digamos el punto fuerte de la universidad es la pedagogía ignaciana que tiene como centro ya desde desde el fundador desde San Ignacio la cura personalis digamos el cuidado de la persona la formación integral de la persona y esto para nosotros es es central en la universidad y en lo que yo trabajo que es en la calidad es digamos lo que es el eje alrededor alrededor del cual nos movemos para en todos los niveles de la universidad para mejorar todo porque San Ignacio decía siempre que hay que buscar el magis lo que es más y para nosotros esto es una cosa muy 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 fuerte se siente mucho en la universidad no solo los que trabajamos acá desde hace tantos años sino en todos también en los estudiantes que llegaron hace un año se sienten muy muy este cuidado la cultura del cuidado para nosotros es es central gracias perfecto Mabel ahora sí ahora creo que es el turno de Gustavo Arias parte haga adelante no se le oye Gustavo no le oímos ahora sí ahora sí ahora sí un saludo muy 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 fraterno desde Manizales también pertenezco a la Universidad Católica de Manizales hago parte del equipo ampliado del doctor Cristian Gutiérrez nuestro líder de calidad bien pues no es no es extraño para ninguno de nosotros saber qué es lo que está en el fondo de esta convocatoria del evento y es esa preocupación que ya la doctora Mabel decía acerca de que nos preocupa estamos aquí porque pensamos en la formación integral y entonces detrás de este evento hay unos seres humanos llamados estudiantes que ya que ya la doctora Monserrat los denominaba como personas nominación muy importante para nuestra nuestro proyecto educativo universitario cuando la doctora Monserrat dice que aspiramos a que a tener una gobernanza que tenga a las personas en el centro esa afirmación se vuelve muy inspiradora como también fue tan inspiradora la intervención del doctor Francisco cuando menciona al Papa con su asunto acerca del amor que pareciera ser una palabra una palabra que se vuelve atmosférica en la vida universitaria para nosotros ese asunto nos lo refrenda precisamente esa cita que hace el doctor Francisco para nosotros muy oportuna porque precisamente para la Universidad Católica de Manizales el lema cimero es que somos un proyecto de amor que apunta a la excelencia entonces cuando en términos de calidad pensamos en el amor pareciera que estaríamos hablando en términos de control no como ya nos lo dice el profesor Víctor Rafael hemos tenido que pasar los asuntos paramétricos parametralizados del control a pensar en el cuidado el cuidado que para nosotros desde el carisma está en la base de esa responsabilidad social quisiera destacar en dos palabras nada más las las magníficas intervenciones de la doctora Mabel y del doctor Cristian cuando se refieren a que estos procesos de la gobernanza tienen que ver con una diada muy importante que se resume en dar la palabra y cuál es esa diada pues la participación y la corresponsabilidad muchas gracias por la invitación a este evento y les solicito porque están pensando en nuestros estudiantes desde la calidad pero la calidad vista acción vista vista cuidado como lo decía el doctor Víctor Rafael muchas gracias muchísimas gracias a usted Gustavo a ver por ahora no veo más manos levantadas pero me gustaría verlas ya que tenemos un poco de tiempo lo cual no es siempre el caso a ver si tenemos alguna reacción o comentario más a ver Francisco ahí estoy viendo dos de golpe voy a dar la palabra no a ti Francisco porque está me apareces en segundo lugar sino a Víctor Rafael si te parece o no ¿te parece bien Francisco? pues Víctor Rafael le doy la palabra ya que usted ha sido más rápido bueno muchas gracias solamente acotar un elemento muy valioso que ha venido ahora a partir de las últimas intervenciones cuando hablábamos de calidad sobre la base de un consenso a partir de principios no olvidábamos aunque lo omití decirlo que es también una calidad consensuada sobre el compromiso con esos principios porque no basta con compartirlos no basta con identificarlos no basta con proclamarlos por ejemplo sino comprometerse en acciones concretas que hagan realidad esos esos principios tanto al interno de la universidad y ahí estaríamos hablando de esta doble visión entre gobernabilidad y gobernanza que coinciden y los principios externos digamos que nos llevan a tomar decisiones consensuadas con otros actores sociales y nada más como para enriquecer un poco el debate también pensar que desde esa perspectiva nutriéndonos de lo que nos expusieron los conferencistas podríamos mirar la calidad en tres dimensiones la primera de ellas podríamos hablar precisamente porque estamos hablando de personas y no solamente de roles roles como estudiante profesor investigador etcétera cuando hablamos de personas estamos hablando en primer término de calidad de los actores actores internos y externos y por lo tanto el proceso de la responsabilidad social puede consistir y ojalá siempre lo sea en la transición de actores responsables a también agentes de corresponsabilización allí creo que hay un elemento bien importante para pensar la RSU actores responsables y por lo tanto capaces de rendir cuentas y todos los procedimientos de una buena gobernanza pero agentes de corresponsabilización compartida sobre la base de principios y compromisos en segundo término estaríamos hablando de calidad de los procesos las universidades tienen procesos muy complejos y además muy precisos y sometidos a una cantidad de reglas pero no debemos olvidar que estos procesos se relacionan a personas y por lo tanto cuidar mucho que los procesos no afecten a las personas es decir que el acto educativo esencialmente un acto moral nunca dañe a la persona en vistas al cumplimiento de un procedimiento o al cumplimiento de un requisito por ejemplo esto es parte de la gobernanza y es parte del cuidado entonces en segundo término esta calidad de los procesos centrados en personas y lo tercero que podríamos también apuntar para enriquecer el debate es que podemos mirar la calidad de los resultados de nuestras instituciones el resultado simplemente puede ser el cumplimiento de una etapa de un proceso pero cuando miramos desde el punto de vista de la rehumanización desde las personas los resultados tienen que ser precisamente logros de rehumanización a través de la creación de la gestión y de la aplicación del conocimiento por lo tanto la calidad de los resultados de una universidad desde el punto de vista de la responsabilidad social podrían medirse en estos logros de rehumanización es una de las tendencias también que hoy en día están impulsando fuertemente la responsabilidad social replantearse la RSU desde los resultados de rehumanización junto con una visión crítica de la sostenibilidad más humana también esto es como un poco para enriquecer el debate de mi parte muchas gracias muchísimas gracias Víctor Rafael ahora Francisco y luego Paulina sí muy en breve para dejar que Paulina ahí pueda participar pero me parece muy interesante en el fondo entender todos estos procesos de gobernanza que a veces es un término muy grande como una manera de distribuir o de asegurar que las distintas personas que coexisten en el espacio educativo participen como decían también se les escuche su voz y me parece muy interesante como ha ido girando al tema del cuidado porque tiene distintas expresiones solo en el caso puntual por ejemplo de Chile que las universidades se rigen por la Comisión Nacional de Acreditación que ahora incorporó un nuevo criterio que las universidades tienen que rendir cuentas ante el Estado que se llama gestión de la convivencia y la gestión de la convivencia tiene que ver cómo se garantiza la participación y el buen trato de las distintas personas que coexisten en este espacio en el fondo estudiantes trabajadores trabajadoras académicos directivos pero también cómo se incorpora por ejemplo o bajo este paraguas en el caso chileno se incorpora la equidad de género la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad entonces como no sólo los que ya habitamos el espacio educativo sino uno podría hacerlo en términos del Papa Francisco o sea cómo las víctimas de la cultura del descarte ocupan un rol en el ser que hacer y habitar universitario y lo otro que quería decir era que interesante este cambio de paradigma ante el control que es mucho más liberal eso sucede también en el Estado o en todo tipo de instituciones aún un paradigma que es más comunitario el foco en la fraternidad como el gran olvidado de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad y el foco puesto en el fondo en cuando uno dice la dignidad de la persona humana la dignidad se expresa en el buen trato en el respeto en el reconocimiento del otro entonces me parece que es muy interesante tal como se ha planteado y creo que lo vivimos en tensión nuestras universidades vivimos en esa incoherencia permanente de que en algunas ocasiones sí pero cuando hay una crisis se despide a personas sin ningún problema o sea como vivimos esa tensión al interior porque nos guste o no el ranking de Shanghai o que jerarquiza cuáles son las mejores universidades y cuáles no determinan una manera también de ser universidades las que estamos muchas veces exigidas perdón Paulina me extendí un poquito más muchas gracias yo una reflexión muy sencilla a raíz sobre todo de lo que comentaba de las primeras ponencias con lo que decía Mabel a mí me llama mucho la atención para bien que creo que cuando algo es verdad no se ve solo en un ámbito se ve en varios porque así actual la realidad se impone creo que esta manera de trabajar de los jesuitas y de la compañía de Jesús está pasando en varios sitios la experiencia que tengo con ellos en España es la de esta apertura yo trabajo en la Francisco de Vitoria que pertenece al Reino Uncristi y para nosotros ha sido clave en un momento de madurez institucional la eclesialidad no casual sino deliberada buscar que estén en puestos directivos en vicerrectorados en decanatos y tal personas no solamente y primero que nada cualificadas profesional y académicamente sino además miembros activos de otras realidades eclesiales porque si no entendemos que la identidad católica de esta universidad quedaría corta porque la propuesta si ha de ser católica ha de ser variada entonces la propiedad y la propuesta carismática es de un carisma en este caso del nuestro pero los alumnos no vienen de un solo sitio los profesores no vienen de un solo sitio entonces yo detecto esto como un signo de los tiempos tremendamente universitario esta sinodalidad en la que nos viene hablando el Papa y que nos viene pidiendo la iglesia ya sucede en las universidades entonces me invito y os invito también a participar en los foros transversales donde esta realidad se está como empezando a descubrir las universidades llevamos un tiempo no solamente haciéndolo sino con casos de éxito y también con lo que comentabas de Víctor Rafael sobre las y también tú Francisco ahora sobre esos errores humanos algunos más o menos graves de gobernanza yo también creo que sería muy importante que nuestro director de arquitectura siempre plantea el campus como un trozo de la sociedad porque hay que mantener el campus de cierta manera porque esto es un trozo de sociedad donde podemos como comunidad universitaria plantear tanto a los alumnos como a los profesores que entendemos que así se puede vivir normalizar el pedir perdón creo que a nadie se le escapa que hay errores de gobernanza y hay despistes humanos y bueno todos criaturas caídas también me parecería importante y creo que es muy propio de la ecología integral cuando uno acoge la vulnerabilidad ajena acoge la propia y en ciertos momentos del año revisar hacer no solamente por estrategia que también ¿no? qué parte qué área todavía está coja que en qué tema más humano nos estamos viendo cortos quizás con los despidos quizás con las segundas convocatorias para los alumnos etcétera verbalizar la petición de disculpas y formalizarla creo que también sería profundamente formativo para esta nueva sociedad que queremos formar en los alumnos reconocer las propias carencias hacerse cargo y creo que eso también nos haría fuertes institucionalmente eso era todo muchas gracias muchas gracias Paulina sí efectivamente bueno el tema de la gestión de los recursos humanos en varias universidades es complicado ¿no? como te lo apuntaba Francisco hay unas tensiones muy fuertes ¿no? que hacen que a veces pues no por decirlo de alguna manera ¿no? lo que triunfa pues es la cultura de las cifras y no la del cuidado ¿no? por decirlo así pero si es bueno en fin yo que trabajo sobre todo las prácticas de investigación en investigación es clarísimo clarísimo ¿no? que hay como esa carrera la publicación y de alguna manera ¿no? si uno no publica no vale nada ¿no? todo lo que puede hacer de cara a la sociedad ese poner al servicio de la sociedad el saber en fin los resultados eso digamos que a nivel internacional no está suficientemente valorado entonces efectivamente nos encontramos nuestras universidades se encuentran siempre en ese entre esas dos tensiones ¿no? del querer pues eso ¿no? continuar ejerciendo nuestras actividades según una serie de valores que compartimos ¿no? valores y principios católicos y esas otras exigencias que nos vienen impuestas algunas desde hace ya mucho tiempo porque así ha sido construido el sistema en todo caso el de la investigación donde realmente es difícil ¿no? es difícil uno tiene como que intentar eso articular ¿no? una manera de ser frente a estas exigencias que generalmente bueno van por lados distintos y son casi opuestos estoy viendo el tiempo todavía podemos creo ¿no? acoger a alguna otra intervención si alguien más quiere también eso mira ahí tenemos perfecto José solo me aparece el nombre de José a ver buenos días disculpe en este momento que tengo un ancho de banda muy reducido entonces apago la cámara ¿me escuchan? no se preocupe sí, sí lo escuchamos muy bien bueno muchísimas gracias yo soy José Leo López y les hablo desde la soy profesor de humanidades de la Universidad Católica de Manizales yo estuve en un diplomado que titulaba de la emergencia educativa al pacto educativo global de la emergencia educativa de Benedicto 16 al pacto educativo global del Papa Francisco y con todo lo que he escuchado con la experiencia tanto de gobernanza en la gregoriana como en la católica de Bogotá y en la católica de Manizales veo que estamos como en el intermedio de esa crítica que los dos que subyace a las propuestas de Benedicto 16 y del Papa Francisco Benedicto 16 expresó como uno de los grandes retos de la universidad católica conservar su vocación social uno de los tantos retos como el otro que es mantener su identidad conservar su identidad efectivamente nuestra universidad católica de Manizales como cualquiera otra universidad que pertenezca a la escuela católica debe ser como dicen hoy en psicología una zona segura de desarrollo una zona psicológica segura no sólo a nivel físico porque a veces está con las puertas muy cerradas sino a nivel psicológico a nivel emocional nosotros los profesores de la universidad católica comprendemos que incluso nuestra universidad tiene un reconocimiento de ser universidad compasiva efectivamente nosotros como profesores en el que hacer investigativo profesoral y de extensión reconocemos que nuestra labor es semejante a la de un sembrador que cuida que significa cultivar cultus significa cuidar que es lo que hace en esencia la universidad cultiva la humanidad como también es dicho de manera tradicional y secular en el magisterio social de la iglesia de modo que lo tenemos muy claro que somos un centro de cuidado un centro seguro un centro que protege y nutre sin embargo pues alguien que me antecedió en la palabra expresaba algo ante situaciones difíciles y críticas como conservar esa vocación social y como conservar la identidad desde luego que es un es un malabarismo porque finalmente en el caso nuestro como las universidades católicas estamos inspirados en el evangelio en el magisterio de la iglesia y en nuestro caso específico en el carisma congregacional que ya lo mencionaba cristian está inspirado en magui buspa que se dedicó a cuidar enfermos en hospitales en el siglo diecisiete en francia devastada por guerras movimientos migratorios en ese momento por pestes entonces digamos que el cuidado es el insight de nuestra universidad es el adn es su carácter como lo debiera hacer en cualquier institución de escuela católica reiter de modo que pues más que una pregunta es esa inquietud cómo resolver ese malabarismo que ante situaciones que requieren una respuesta inmediata porque pues estamos regidos no sólo por ojalá estuviéramos regidos sólo por la norma del evangelio aunque como dice la conferencia episcopal belga el evangelio inspira en el corazón de los creyentes todo aquello más allá de lo meramente razonable de modo que nosotros con el evangelio estaríamos cumpliendo en pleno la norma específica en este caso del cuidado pero como atendemos a normatividades públicas a políticas públicas y a la política misma en este caso de nuestro estado colombiano pues no podemos ser ilusos y pensar que todo se resuelve por el camino siempre del evangelio no le queda fácil a ninguna universidad hacerlo entonces creo que este espacio nos regala también elementos de discusión y de discernimiento y a la hora de la verdad como dice el magisterio social de la iglesia también en el actuar porque no solo nos quedamos en el ver y el juzgar sino cómo actuamos en este caso en situaciones por ejemplo de crisis de todo orden de modo que yo agradezco mucho este espacio y quisiera que cada vez más socialicemos entre nosotros los principios magníficos del marco Newman que nos permiten dialogar fuertemente con la crítica que hacía el Papa Benedicto XVI con respecto a la educación que vive una emergencia o incluso otros han dicho una catástrofe educativa y por eso pues el Papa Francisco nos llama a ese pacto educativo global que tiene como primer principio precisamente poner al centro a la persona y la ponemos al centro precisamente para cuidarla y cultivarla muchas gracias muchísimas gracias a usted José bueno creo que viendo la hora verdad Francisco vamos a cerrar el conversatorio de hoy quieres cerrarlo tú más que nada agradecer agradecer tanto a Mabel como a Cristian a sus respectivos equipos que seguramente fueron parte también de la presentación de ustedes al trabajo de sus equipos intentando vivir cada uno de sus de sus tareas con como decíamos Serrat poniendo a la persona en el centro en el fondo de nuestro ser y que hacer le agradecemos también a las personas que se pudieron conectar y que participaron el día de hoy y bueno dejamos extendida la invitación como hemos comentado la vez anterior esto es un ciclo de cuatro de cuatro conversatorios para relevar estas buenas prácticas de responsabilidad social en el contexto del marco Newman la próxima será sobre las prácticas sociales que entiende este ámbito de desarrollo que es un ámbito bastante amplio porque refiere al C refiere perdón a la docencia a la investigación a la proyección social o vinculación con el medio a las relaciones internas también entonces es un marco bastante amplio y si mal no recuerdo lo teníamos agendado para el 28 el 28 de mayo nos falta todavía bueno una confirmación o sea que lo dejamos ahí pero bueno les vamos a enviar la información tan pronto como se haya confirmado digamos de manera definitiva y si bueno en este caso si todo va bien va a versar sobre todo sobre lo que es la enseñanza y los estudiantes porque como bien dice Francisco en este tercer ámbito que hemos llamado prácticas sociales había como varios ítems pero las buenas prácticas en principio que hemos previsto tienen que ver con lo que es la enseñanza y los estudiantes entonces si todo va bien va a ser sobre sobre estas cuestiones y bueno yo creo que ya pues eso yo también por mi parte agradecer muchísimo el habernos acompañado y también a los que se han inscrito pero que van a visualizar en otro momento la grabación evidentemente agradecer a Mabel y a Cristian por estas magníficas presentaciones que nos han inspirado y nos han permitido pues intercambiar ¿verdad? y nada esperamos verlos próximamente síganos como decimos siempre para para tener pues todas las informaciones sobre nuestras actividades y en particular sobre el próximo conversatorio y nada muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas gracias 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 por ver el video.